Y como verán, nuestro escenario ha cambiado, realmente se ha convertido en un escenario de salsa. O sea que ahorita nos va a tocar, nos va a deleitar con la música de Sabor y Control con la canción La Calle Está Sabrosa. La Calle Está Sabrosa La Calle Está Sabrosa La Calle Está Sabrosa El disco en la esquina robando carteras, la jeba ya está que lo pasea, pero la gente ya no quiere ver a nadie, la cosa ya está sabrosa. La Calle Está Sabrosa Ten cuidado, 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 la Calle Está Sabrosa 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 Así es, muchísimas gracias por estar realmente con nosotros, ha sido un éxito Y ahora, ¿con qué canción nos vas a despedir Bruno? Nos despedimos con El Bravo Muy bien, vamos a escuchar El Bravo Vamos Les duras Sabrosa Pues no me ha servido Impadir La Calle Y ahora, voy a cantar Oye la gente y su hipocresía, como buscan la maldad. Escucha bien, ten cuidado, yo te lo digo muy bien, y si tú no me haces caso, solito vas a comprender. Él era un tipo muy bravo, sabía bien dónde ir, y cuando había un problema, sabía cómo sonre. Escúchame bien, porque aquí los cínicos bravos somos nosotros y ustedes, ustedes también. Escucha bien, ten cuidado, yo te lo digo muy bien, y si tú no me haces caso, solito vas a comprender. Escucha bien, ten cuidado, yo te lo digo muy bien, y si tú no me haces caso, solito vas a comprender. Escucha bien, ten cuidado, yo te lo digo muy bien, y si tú no me haces caso, solito vas a comprender. Escucha bien, ten cuidado, yo te lo digo muy bien, y si tú no me haces caso, solito vas a comprender. Él era un tipo muy bravo, sabía bien dónde ir, y cuando había un problema, sabía cómo sonre. Muchas gracias. Escucha bien, ten cuidado, yo te lo digo muy bien, y si tú no me haces caso, solito. Escucha bien, ten cuidado, yo te lo digo muy bien, y si tú no me haces caso, solito vas a comprender. Escucha bien, ten cuidado, yo te lo digo muy bien, y si tú no me haces caso, solito vas a comprender. Escucha bien, ten cuidado, yo te lo digo muy bien, y si tú no me haces caso, solito vas a comprender.